Hace apenas una década, eso era un sueño imposible. Forma parte de una visión de Estado de largo plazo. Es un proyecto venezolano propio nuestro. Un impulso inmenso para el país. No son proyectos que quedan en papel, no son proyectos que quedan archivados, sino que son proyectos que fueron hechos en realidad. No son proyectos. No son proyectos que quedan en realidad. Realmente cuando hablábamos del satélite, digamos tiempo antes de que el satélite se lanzara, mucha gente sencillamente no se lo tomaba en serio. Pensaba que era una exageración, que se estaba hablando de cosas que no iban a convertirse en realidad. Cuando el día que se lanzó el satélite, ese auditorio estaba totalmente lleno de trabajadores con una gran expectativa de que se iba a lanzar un satélite y que ese satélite iba a ser operado por la empresa CanTB. Hubo un poco de tensión y de nerviosismo en la sala porque por supuesto todo el mundo sabe que el lanzamiento de un satélite tiene unos riesgos y estábamos todos ligando que fuera exitoso el lanzamiento. Cuando por fin sale ese cohete y es lanzado al espacio con la bandera de Venezuela arriba, hubo una reacción casi simultánea de todos los trabajadores de CanTB que estábamos allí presentes que fue que nos paramos y cantamos nuestro himno nacional. ¿Qué me dice eso azul que se ve en el infinito? El cielo. ¿Y en la noche vemos la? Luna. Bueno, qué bueno. Y la luna es un satélite natural, pero nosotros también tenemos un satélite que ahora es nuestro. ¿Y se llama cómo? ¡Sincomolida! ¡Sí, sí! ¡Sincomolida! ¡Sincomolida! Siempre desde que la concepción del satélite como tal se declaró de que este iba a ser un satélite de aplicación social. Por medio de las canarias ustedes van a utilizar el internet. El hecho de que ya se han desarrollado proyectos sociales, pilotos, como el que se desarrolla en el estado del Tamacuro, atendiendo a las comunidades que tienen el índice de desarrollo humano más bajo y hacia allá es hacia donde apunta la aplicación de la tecnología satelital que nos provee el Simón Bolívar. La tecnología para podernos comunicar y a su vez poder aprender. El objetivo es satisfacer las necesidades de la gente. El objetivo no es hacer tecnología por hacer tecnología o implantar redes por implantar redes. El objetivo siempre tiene que ser satisfacer necesidades reales de la gente, facilitar que la gente se comunique, que las comunidades estén integradas al resto del territorio. Yo soy la doctora Yajaira Segovia, directora de la Comisión de Salud del municipio Antonio Díaz. Llegué al Delta hace más o menos 14 años. Cuando llegué como médico rural a Guayo, la capacidad de comunicación del pueblo era mínima. Teníamos unos radios de 40 metros y nos conectábamos a la red nacional. Eso funcionaba de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Después de esa hora quedábamos completamente incomunicados. Esta es serie P. Y por ejemplo, cuando había días de tormenta, que aquí el invierno puede ser muy crudo, en el sentido de que pueden pasar 3, 4 días lloviendo, no teníamos comunicación. Simple y sencillamente no teníamos comunicación. Cuando tú tienes un paciente a medianoche y no tienes a quien decirle que te lo espere en el puerto, es muy complicado. Este ambulatorio atiende cerca de 2.000 personas mensuales. En todo lo que es la parte de salud, el satélite representa un salto como de 50 años en cuanto avance. Porque de tener información que necesitamos diario, que antes contábamos con ella cada 3 días, cada 2 días o cuando era oportunidad de que alguien viniera a la comunidad, ahora la tenemos al instante. La oportunidad de que el satélite Simón Bolívar esté funcionando, le brinda a comunidades como esta, que viven en el Orinoco, la capacidad y la posibilidad de ser atendidos de forma eficaz y eficiente, con un sistema de salud que les brinda lo que necesitan, que les permite vivir aquí y sentirse atendidos como deben ser atendidos, como es su derecho a tener atención especializada y de primera, como lo podrían tener en cualquier parte del mundo las 24 horas. Me llamo Rolando Tavares, soy el supervisor de operaciones de acá del telepuerto por parte de Can TV, acá en la estación del satélite de Simón Bolívar. Tengo 28 años de servicio en Can TV, en la estación satelital Camatagua. ¿Está todo bien? Digamos que inicialmente las comunicaciones satelitales de Venezuela las hacíamos a través de INTELSAT, satélites americanos, o sea, arrendamiento de transpondedores en los satélites americanos. Diez minutos de televisión en un satélite de INTELSAT ronda por alrededor de los 10 mil dólares. El negocio del espacio ultraterrestre es lo que se llama un negocio. Ahí se venden satélites, se eliminan satélites. Es realmente un negocio muy capitalista. El espacio está dominado fundamentalmente por Estados Unidos. Actualmente hay como unos, un poco menos de mil satélites operativos, de los cuales aproximadamente 550 son norteamericanos. ¿Se puede imaginar el grado de uso? No tiene nadie idea de los movimientos del imperio. Presiones en todas partes. Llegó una solicitud de Estados Unidos solicitando la suspensión del lanzamiento porque había que revisar el satélite, porque le habían hecho una modificación que iba a generar no sé qué perturbación. Imagínate, hasta el ridículo llega el imperio, pues. En su obsesión por dominar el mundo. La respuesta del gobierno chino, no hay ninguna razón para suspender este lanzamiento. Lo primero que tenemos que resaltar es que este capítulo en la historia espacial de Venezuela comienza en el año de 1999. Que por primera vez en la historia de las constituciones en Venezuela, el artículo 11 se refleja. Un articulado donde se establecen los derechos de la república sobre el espacio ultraterrestre. El presidente Chávez, una vez que llegó desde el principio, pues, de su periodo, estuvo interesado en las áreas espaciales, actividades espaciales. En el año 2005 se crea la Comisión Presidencial Venezolana para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. Esta comisión dura, por ley, un año. Y como resultado tangible, como resultado inmediato, es que da los pasos para la creación del Centro Espacial Venezolano. El Centro Espacial Venezolano se encargó de darle inicio al proyecto VENESAT-1, que incluye el satélite Simón Bolívar-1, más todas las obras asociadas con ese satélite. Este organismo se crea, digamos, con una vida corta, porque en paralelo, dentro de la Asamblea Nacional, se estaba gestando la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Se empieza a visualizar qué tipo de satélite se requería. Entonces se especifica que es un satélite de telecomunicaciones. La tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es una herramienta. Toda herramienta tiene un sesgo ideológico que primero tienes que entender para poder direccionar la herramienta tecnológica a la construcción nueva. China ha sido muy abierta al tema de la transferencia tecnológica. Cuando se estaba en el proceso de selección del socio, hubo una propuesta, por ejemplo, de Francia. Sin embargo, lo que estaba dispuesto a dar Francia no era lo que estaba interesado el gobierno de Venezuela. Eso lo hemos logrado con China, a pesar del idioma. Creo que hemos logrado un avance significativo en cuanto a lo que nosotros llamamos la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Lorena Martínez, vengo del estado Lara y allí estaba realizando trabajos en el área social porque soy ingeniero en informática de profesión. Sin embargo, de corazón soy trabajadora social. Mi nombre es Adolfo Godoy. Soy ingeniero electrónico. Estoy aquí en la estación como operador del satélite Simón Bolívar. Me encontraba realizando trabajo social en la misión energética cambiando bombillos en ese tiempo. Y me hacen un llamado desde Caracas, desde el Frente Francisco de Miranda en Caracas y acudo a él. Ya terminaste. Si quieres, vamos a hacer chequeo allá. Dentro de la institución militar me encontraba en una población de Santa Bárbara de Varinas y fui llamado para concursar a una actividad, a un estudio que se iba a hacer en China. Todo esto desconocía cuál era ese estudio, cuál era ese proyecto que había. Godoy. Bueno, pasé allí el día, me hicieron una serie de entrevistas y a la final, tú sabes por qué estás acá, ¿no? Y yo digo, no, no, tú estás acá porque fuiste seleccionada para que vayas a trabajar en China o a estudiar, mejor dicho, en China en el proyecto del satélite Simón Bolívar. ¡Cónchale! Eso fue una emoción grandísima, como un privilegio, un sueño de verdad que nunca se soñó así de sencillo. Fue un aprendizaje bastante productivo en el sentido de que podíamos ver y practicar directamente con los equipos, a veces simular, a veces ir hasta las fábricas, interactuar con los ingenieros en el campo, haciendo pruebas de campo, directamente en el proceso de fabricación, en el proceso de operación. De verdad que el personal que nos atendió allá en China, excelente, un personal muy, muy capacitado. De verdad son unas personas muy humildes y se caracterizan por muy honestas, muy humildes y muy honestas. De verdad son unos buenos amigos los chinos, son muy amigos. ¡Vamos! 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 En China, todo tipo de emociones, como desde el orgullo, alegría. Dios mío, lo que estoy aprendiendo acá, o sea, como profesional, como venezolano, o sea, te sientes entonces con la responsabilidad de dar lo mejor, lo máximo que tú tengas para enfrentar entonces lo que te viene después. Ese reto tan grande que es mantener un satélite allá arriba. El saber que de mi trabajo o del trabajo del grupo que está acá dependa la educación de un grupo de niños, aunque fuesen cinco, aunque fuese uno, que se estuviese beneficiando en este momento, ya es grande. Es la inclusión de un venezolano a la sociedad. Telepuerto, venezolano de televisión. Incursioné al área de las telecomunicaciones desde el año 91. Te voy a asignar la frecuencia 1 del satélite VeneSat, ¿ok? Ok, adelante. Y durante mi época como estudiante, nunca imaginé que contaríamos con un satélite porque se nos dijo siempre que no éramos capaces de incursionar en el mundo científico-tecnológico. Por favor, procede a subir portadora pura, por favor. En Venezuela, en la época de los 90, se nos vendió una supuesta apertura a las telecomunicaciones. Dicha apertura no fue en beneficio del pueblo ni en beneficio de las personas de bajos recursos. En este momento, ya tenemos grandes beneficios. Todo evento que ocurre a nivel regional de seguridad social, de origen económico, de origen político, que va en beneficio de las comunidades, puede ser en este momento y está siendo transmitido y llevado a la pantalla mediante el satélite Simón Bolívar. Ok, los niveles están adecuados según lo estipulado. Entonces, yo me encargaré de llamar a BAMARI para confirmar que todo esté bien en el satélite. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. ¿Cuál es la función de la antena? No sé si ustedes se lo pueden imaginar. La antena es como si fuese un gran oído, un oído muy grande, con el cual nosotros escuchamos lo que el satélite nos dice, si está enfermo, si se movió, si no se movió. ¿Y el triste qué pareció? La test of. ¿Y el satélite le da vuelta en el espacio? No. El satélite, precisamente por eso, él debe mantenerse fijo. Él en el espacio es como un espejo. Yo le mando una señal y él mismo la refleja. Pero para poder hacer eso, él debe mantenerse quieto. Esa es nuestra función, que el satélite no se mueva para que los demás servicios que antes ve puedan funcionar. Si el satélite se mueve, entonces el usuario tendría que estar apuntando constantemente las antenas y eso no es lo correcto. El satélite está colocado en una posición de tal manera... Nosotros entendemos el uso de los satélites como una herramienta de independencia tecnológica necesaria para nosotros garantizar el desarrollo soberano que nos hemos propuesto dentro del marco del Plan Simón Bolívar y en la construcción del socialismo venezolano. Solo el conocimiento será el que lo acerque a una visión distinta del mundo en la cual tú entiendes que con todo el respeto que puedes tener como ser individual, tu realización únicamente se da en colectivo. Bueno, me voy a hablar de Tuma, Diana, también me voy a hablar de Tuma, como he visto, también me voy a hablar de Tuma y de Bubuya, también me voy a hablar de Tuma y de Simón Bolívar, y también me voy a hablar de Tuma y de Tuma. También me voy a hablar de Tuma y de Tuma y de Tuma y de Tuma. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Ana Rosa Linares, soy docente de aquí de la institución La Unidad Educativa Bolivar en San Francisco de Guayo, soy nativa de aquí de esta comunidad y tengo dos años de servicio en esta institución. Nosotros somos trabajadores de este centro de CEBIC. CEBIC significa Centro Bolivariano de Informática y Telemática. Anteriormente nosotros cuando estudiábamos no teníamos internet ni computadora, solo era que teníamos que ver la clase e investigar por libro. Nunca aquí en nuestra comunidad, que es tan lejano de los pueblos donde no se puede comunicar, no hay televisión, no hay radio, no hay teléfono, y con esto nosotros los niños avanzan más y a través de que se va investigando, los niños como que desarrollan más su conocimiento. Y digo que con esta tecnología que ya tenemos, por supuesto gracias al satélite de Cima Bolivar que ya está en órbita, pues podemos, como yo dice, para el futuro crear páginas en Guarao y para que ellos puedan también, como quien dice, no perder el idioma ni la cultura, que tengan más bien que incorporar la cultura a la tecnología. Bueno, la gente aquí tuvieron todo contentísimo porque primera vez en la vida o primera vez en la existencia el presidente cuando lanzó eso tomó en cuenta a quién, a nuestra comunidad que es los indígenas. Claro, eso lo traduzco después. No hay televisión, 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 no Más información www.youtube.com El sistema al cual nosotros estamos apuntando es un sistema donde el Estado de alguna manera debe garantizar el acceso a servicios, el acceso al servicio de salud, el acceso al servicio de educación y el acceso al conocimiento. Y el satélite es la herramienta más importante para que tú puedas garantizarle a las comunidades que allí viven la misma disponibilidad de acceso a la información que tiene alguien de Caracas con un satélite. Yo me llamo José Félix Ramírez. Nací el 29 de julio de 1917 en la ciudad de Barquisimeto. Ayer la educación estaba destinada solamente a jóvenes de especial categoría, hoy no. El pueblo venezolano fue excluido, eso lo sabemos todos durante 40 años. Nunca tuvimos acceso a herramientas educativas. Bueno, parte de la deuda social que se viene cumpliendo ahorita es producto de ese abandono en el cual estuvo el pueblo venezolano. Me siento sumamente contento y satisfecho porque sé que hoy cientos y miles de hombres y mujeres que ya no sabían qué era la O por lo redondo, ya hoy están en capacidad de leer y escribir. En el caso específico del Infocentro pasa a ser una herramienta tecnológica al servicio del pueblo. Con el lanzamiento del satélite Simón Bolívar se democratiza el acceso a la tecnología que también está en manos de los grandes poderes transnacionales. El imperio puso las mies en el cielo cuando Venezuela dijo que iba a lanzar un satélite para ponerlo al servicio del desarrollo tecnológico. Entonces todas esas cosas llegamos a la conclusión de que son herramientas fundamentales para el proceso de liberación del pueblo venezolano. Muchos países no creían que Venezuela pudiera haber llegado al desarrollo tan extraordinario de poder colocar un aparato de tal magnitud en el espacio. Todo aparato técnico-científico, siempre y cuando sea, para la lucha por la paz y para mantener un mayor acercamiento entre las naciones, tenemos que apoyar y repartar. La única forma de que nosotros construyamos este nuevo modelo es planificándolo. Creo que en estos 10 años hemos cometido bastantes errores en esto y hemos ido aprendiendo. Y cada día entendemos más que lo que no planifiquemos, como lo dice el presidente, nunca ocurrirá. Y no existe socialismo sin planificación. El modelo nuevo que nosotros queremos construir es un modelo que tiene que estar interrelacionado. Tú no solamente debes buscar la inclusión dentro de Venezuela, tienes que buscar la inclusión alrededor de Venezuela de forma tal de que vayamos constituyendo con el respeto, por supuesto, de las características de cada uno de los países una manera distinta de relación de pueblo, de relaciones de Estado, en las cuales no prive lo económico, sino prive la cooperación, prive precisamente la solidaridad y el aprendizaje colectivo. Nosotros estamos convencidos de que es mejor que todos en el ALBA sepamos a que sepamos solo nosotros. Esto sin duda es un gran avance. Esto va en el sentido de la integración suramericana y latinoamericana. Va en el sentido del desarrollo de nuestras propias soberanías nacionales y regionales. Esa imagen de ese satélite que fue lanzado en octubre del año 2008 con una bandera de Venezuela en la punta, esa imagen puede ser un ícono muy poderoso en nuestros niños, en las escuelas, en nuestros jóvenes, de que seamos capaces de soñar, de que seamos capaces de pensar en grande y que mañana vamos a lograr construir un satélite desarrollado en nuestro propio país, en nuestra propia región. El modelo hegemónico actual cree en el tener y no en el ser. Nosotros estamos convencidos de que el mundo nuevo es el mundo para el ser. Y ese ser se construye en colectivo. Entonces tenemos que compartir lo que sabemos para poder llegar a construir ese mundo donde todos podamos vivir medianamente bien y todos podamos generar excedentes producto del trabajo y no producto del capital. Ese día yo creo que el mundo será diferente. Estos son los días que nos dicen con claridad meridiana llegó de verdad la hora de la Venezuela que soñaron nuestros abuelos, que soñaron nuestros libertadores. Llegó la hora de la Venezuela verdadera, libre y grande, la Venezuela socialista. ¿Qué estás buscando? El mundo. Brasil. Bolivia. Colombia. Argentina. Argentina. Aquí está Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.